¡Saúl el Canelo Álvarez! Y además noqueará fácilmente a Jaime Munguía También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a Saúl el Canelo Álvarez Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno Sábado, sabadito de boxeo Y en esta ocasión señores tendremos una pelea bastante especial Ya que el mexicano, el jalisciense Saúl el Canelo Álvarez Se mide en la pelea estelar de esta noche Al tijuanense Jaime Munguía Así es señores, tremenda pelea de boxeo tendremos Y bueno, señores, esta gran pelea se va a llevar a cabo Este sabadito, sábado 4 de mayo Y dará inicio a las 8 de la noche Tiempo de México En bastante buen horario para que por nada se la pierdan Y por cierto, si no han dejado su like Vayan dejando su like si ustedes apoyan Y confían en que Saúl el Canelo Álvarez Ganará fácilmente esta pelea Señores, por un lado tenemos a Saúl el Canelo Álvarez El jalisciense, como recordaremos En su más reciente pelea Viene de enfrentarse a Jeramel Charlo El 30 de septiembre del año pasado En esa ocasión señores, en Las Vegas Nevada El Canelo y Jeramel Charlo Alargaron la pelea hasta el round número 12 Y al final, por decisión unánime El Canelo terminó por vencer a Jeramel Charlo Y con esto se obtuvo un nuevo cinturón Señores, se nos viene una pelea de boxeo bastante interesante Ya que de perder el Canelo Estaría perdiendo sus 4 cinturones de la CMB Por lo que sin duda señores Se nos viene de la pelea del año Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche Entre Saúl el Canelo Álvarez Y Jaime Munguía La podrá seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos Las peleas del Canelo Álvarez Son transmitidas por televisión abierta Esto quiere decir amigos Que se podrá ver por el canal 5 de Televisa También se podrá ver por el canal de Azteca 7 Y como ya se los dije Dará inicio a las 9 de la noche Tiempo de México Para que no se la pierdan ¡Gracias! ¡Gracias!